Mi saludos amigos de Pío Deportes, seguimos en San Juan, Puerto Rico, en vivo desde el estadio Irán Big Tom de San Juan y estamos con Pancho Campos, Francisco Campos, coach de Bullpen del conjunto de México, Tomateros de Culiacán. Francisco, una leyenda del béisbol latinoamericano, una leyenda del béisbol en sentido general. Háblanos un poco sobre lo que has podido vivir en esta serie del Caribe. Buenos días, muchas gracias por la atención. Antes que nada, pues mira, es una experiencia muy bonita el poder venir a representar tu país en esta ocasión a México y el estar de nuevo en una serie del Caribe a mí me hace sentir muy bien, con experiencias muy bonitas, con saludos a compañeros de otros países que hemos conocido en ocasiones anteriores. Entonces son experiencias muy bonitas que a uno lo va llenando, lo va nutriendo de año con año para ir aprendiendo más todavía en esta longeva carrera de béisbol que Dios nos ha permitido. Y hablando de longevidad, Pancho Campos es el autor, el propietario de múltiples estadísticas a nivel de abridor, a nivel de lanzador en las ligas mexicanas. Cuéntanos un poco cómo entiendes tú que ha ido evolucionando el béisbol mexicano, específicamente el béisbol de la liga mexicana del Pacífico. No, no, ha evolucionado a pasos agigantados, hemos tenido una evolución muy importante, tecnologías que han venido a revolucionar el béisbol mexicano, en la liga mexicana del Pacífico, con innovaciones nuevas, hasta en infraestructura, con estadios muy modernos, muy nuevos, muy bonitos, que eso hace que el béisbol ahorita en México esté evolucionando en pasos muy agigantados, como te digo, y a beneficio sobre todo de tanto público y tanto fanático que hay en México, al cual nosotros le estamos muy agradecidos. Pancho, el béisbol igualmente ha ido evolucionando, a algunos les gusta, a otros no, pero cómo ves tú el tema relacionado con las estadísticas de nueva generación y el béisbol que se jugaba anteriormente, el béisbol de antes. Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de ver esos dos lados, el béisbol a la antigua, como le decimos, el viejo béisbol, y ahora el béisbol evolucionado. No tenemos, eso sería un debate muy grande, porque para los nuevos y la nueva generación que no está con esa vieja escuela que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, pues se le hará distinto, pero para nosotros que tuvimos la oportunidad, yo me quedo con el viejo béisbol, con la vieja escuela, que vivíamos el béisbol de una manera muy diferente. Ahorita es cierto, hay que evolucionar, hay que ver las cosas con positividad, pero a mí me ha gustado más el béisbol de anterior. Gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir ambas, las dos son muy buenas, pero si me das a elegir, me quedo con la vieja escuela.